La Cámara de Comercio de Bucaramanga en alianza con la Agencia Pública de Empleo del SENA tiene a disposición 35 ofertas laborales para los empresarios santandereanos que requieran mano de obra calificada para su negocio en los sectores de gastronomía, alimentos y moda. Es un espacio que todo empresario en el momento estamos buscando. Vamos a tener una seguridad de que va a ser un personal calificado. Nosotros como comerciantes, como pequeños empresarios, como emprendedores podamos tener esa conexión rápida con esa gente que está buscando empleo, que está buscando la forma de aprender, de capacitarse, de seguir saliendo adelante. Cámara de Comercio que ese apoyo nos saca, pues esas invitaciones son sumamente importantes. Los empresarios interesados en contar con el mejor personal formado y calificado que ayuden al crecimiento de sus empresas pueden ingresar a www.camaradirecta.com o conectarse al correo coordinador.comunidades.camaradirecta.com